Bueno, buenas noches, Polito. Buenas noches. ¿Cómo ves los caballos que se presentaron este año con respecto al año pasado? No, creo que el nivel siempre va mejorando, perfeccionándose. La verdad que el nivel de este año me pareció muy, muy bueno. No había caballos que desentonaran y ver 70 y pico de caballos con un nivel brillante. ¿Y cómo ves el trabajo de los domadores, no? También con respecto a la enseñanza de los caballos. Que crece día a día, que mejora, logrando mansedumbre y a su vez haciendo todos los movimientos de polo. Y bueno, cada vez vamos aprendiendo todos, con pruebas que a veces son un poco injustas. Pero es para medir y para ir un poco haciendo un sistema para que la gente pueda domar y todo eso se traduzca en una mejora y la valorización del caballo de polo argentino para que siga teniendo el nivel que tiene en todo el mundo. Bueno, la última, Polito. ¿Qué condiciones tiene que tener un caballo para ganar esta prueba? Y para ganar esta prueba tiene que ser un caballo bastante completo porque tiene que tener buenos andares naturales, tranco, trote, galope. Tiene que tener serenidad. Tiene que ser muy manso de abajo para montarlo. Y a su vez tiene que hacer todas las maniobras con velocidad, con impulsión, pero siempre con cadencia, con serenidad, que es lo más difícil. Y ser bastante estrictos en eso porque estamos en la formación de un caballo. Todos estos caballos de hoy tenían entre dos y tres años. Y es el momento de la educación, de la formación, para lograr una buena base para que sea un caballo útil por mucho, mucho tiempo. Bueno, y el bonus, una más. ¿En qué se destacó la yegua ganadora? La yegua ganadora se destacó en una unión con el jinete, unos movimientos, una cintura. La yegua siempre pegada al piso, nunca saltando, siempre obedeciendo. Y en distintas velocidades siempre respondió. Así que creo que no tenía ningún defecto, les encantó a los jurados. Bueno, Polito, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor.